¡Ah! ¡Qué caridad! Ok, misión salpida decimos a este nivel que nos toca contra la calamaría pero antes debo hacer algo acá está la moneda de escondida acá, la casita la casita Ok, acá me equipo de esta vida por si necesito contra la calamaría Ok, ok el cabito de mar con esos fantasmas con esos fantasmas no, pero igual es bastante facilito también estas ok, upa upa, no no, no malditos fantasmitas ya malditos fantasmitas ok, a ver a ver un momento alguien me llama hola chicas ya participaste en otro video porque ahorita estoy grabando ¿ya estás grabando? si, ya apareciste en otro video de repente bueno, a ver a ver a ver este es gracioso bueno ¿quieres participar en el video Sebas? ya a ver a ver pero desde el principio vamos contra la señorita la sirenita a ver no puedo poner algo pero lo siento pero pero yo sé sus rostros porque ya apareciste en uno de los videos el cuéntanos algo que hiciste hoy día Abus ¿qué? sí te quiero mostrar unas cosas que me han comprado hoy ¿qué te han comprado? porque se me cayeron tres dientes ¿sabes notado en el colegio? ¿no? sí casi me toca sí sí te viste te viste en los tres dientes mañana voy a tener una ¿qué? y también voy a tener mañana no pero quizás el otro mañana no sé el otro sábado voy a tener con una Freddy ah Freddy ok ok sí sí esto por por mis dientes porque me lo he sacado ayer ah ya estos que son de Dragon Ball no no también me han comprado estos de Crua Royale ah ya claro sí me han comprado ¿qué? creo que no te parece interesante también doctora cuando él cuando diga esa cosa a luz él no 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 me sacó el diente él me ha hecho una cirugía ¿serio? ¿y tú te lo sacaste solito los tres dientes? no cuando yo el doctor el doctor me ha hecho una cirugía en mi diente ay ah ya tengo problemita de de que no puedo masticar bien de que puedo correr lo puedo saltar ya 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 ok se va ok ¿y qué más? un doctor no me ha dado esto un lobo de guante ah de guante claro no pero pero ¿qué fue? ay ¿pero qué pasó que me quedé pequeñito? opa 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 ¿qué? ok y ahí veo una monga una monga ¿la ve? sí veo una monga una monga una monga ¿sabes una monga en tu video? no ¿de qué crees? de cufias pues de cufias ¿de qué me vas a hacer? pues ¿de qué? ¿de qué? invento una partida invento una partida no ni de uno a ti no 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 ¿por qué? tomás envo porque hice la invocación de un nuevo monstruo ¿cuál monstruo? este monstruo está oculto ¿está oculto? ajá ¿en una sala secreta de amogas? es imposible que alguien que o sea que invoque mucho lo sepa ¿cómo se llama? ¿cómo? se llama azar ya sabes una serpiente mutante que mata ya sabes una serpiente mutante que mata ah sí creo el paciente se guay sí ah sí ok ok a ver pero upa upa los fantasmitos una batalla ¿de cómo? de juegos el primero que se lo pasa gana ¿pero qué? ¿qué? ¿pero qué? ¿qué vamos a hacer? ¿en serio? ¿estás jugando contra los zombis 2? si estoy jugando esto ¿en serio? ¿en serio? esto es que me he comprado una cosa ¿qué has comprado? no hombre no puede ser se me pongo qué divertido es estar contigo Zeus ¿qué es lo que viste? qué divertido es estar contigo Zeus ¿o qué vamos con con esta del teatro? del teatro ¿qué? ¿qué uranana? aroma ¿por qué? pero ¿ibas a grabar o no? estoy grabando ahorita vale vale si estás llamando a Zeus ¿qué? ¿puedes ir en cómo? ¿puedes ir en cómo? ¿cómo se dice? near ¿o no? ¿qué? Beh ¡Gracias! 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 ¿Escucha como...dixtorcionado? ¡Vaya qué ruido, eh! ¡ Vaya que ruido! ¿Qué ruidito hace? ¿Qué ruido, qué ruido, qué ruido? Vamos a cuatrocientos...meimos limite... A ver si los puedo superar de modo normal, de modo normalito. ¿Qué? ¿Quieres? ¿No hay que estar grabando, no hay? Sí. ¿Y qué? ¿Quieres que le demos los suscriptores un poco de esto y de lo de ellos? No, no se va. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué te fabrican un libro, eh? ¿En serio? ¿De qué? ¿De qué? No, a ver, solo le voy a decir si quieres que hagamos un poco de spieler. ¿Qué es spieler? ¿Cuál le voy a decir? Un poco de, o sea, de lo que me pasa. Bueno, bueno. Dale, a ver. A ver, no tengo el nombre, pero le voy a poner un nombre algún día. ¿Y cómo? ¿El este, cómo se dice? El personaje importante, claramente, soy yo. Augusto, pero me olvidé de ponerte a ti. Bueno, voy a ir a ver si puedo ponerte ya, en una parte del libro. ¿Ya? Ya. ¿De Augusto? Bueno, es más, ya, yo te voy a poner en el libro. Mas, ya lo doy, ya lo voy a poner. Ok. A ver, espérate. Podría agarrar la espada. Oye, no me puse que la malo pintó. No, no, no. Opa, opa. Ok. A ver, espérate. No, no, no. No, es... Tira, huesón. Tira. Opa. No, no, no. No, no, no. Opa. Opa, 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 opa. Acá, señorito, escritito. Ok, perfecto. Tira, 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 tira. No. Ok, ok. Toma, señor Escolte. Opa. Qué mal tiro. Opa. Ok. Si de verdad no me encuentro, está teniendo como una melancholita. A ver. No. Opa, o sea, yo ubicamos las partes de mi libro. No, no te los compro. ¿Aquí está? No. No. Esto. Oh, un tazo. Un tazo. Un tazo. Un tazo, un tazo, un tazo. Opa. No, no. No, no. Me salí por los peringos. Por los peringos me salí. Ok, vas. Ok. Ok, vamos, 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 vamos. Oh, oh. Un tazo de plata. Un tazo de plata. Ay, el fuego, el fuego. Es fácil de esquivar el fueguito. Lo difícil es eso que viene para acá abajo. Y para arriba algunas veces. Bueno, ya me dio. No. Cuatro. Toma, toma. Uuu, toma. Toma eso, toma eso. No te faltas, listo. Ay, me tiré a loco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, de las tachitas. Claro. Bueno, chicos, hasta acá acabó el video. Voy a hacer más videos ahorita. Y bueno, espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal si te van a necesitar. Gracias. 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 Gracias.